Las autoridades policiales del Ministerio de Seguridad Pública arrebataron más de una tonelada de droga al narcotráfico. Además, detuvieron a tres tripulantes de una embarcación que fue interceptada en aguas del Pacífico Sur de nuestro país. Esto luego de un trabajo llevado a cabo en alta mar por los oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas. Así lo confirmó el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, quien indicó que en un trabajo desarrollado por el Servicio Nacional de Guardacostas se interceptó una lancha rápida donde viajaban dos nicaragüenses y un costarricense. En dicha embarcación se trasegaba una tonelada con 66 kilogramos de marihuana y 28 kilogramos de cocaína. El caso inició cuando los oficiales de Guardacostas interceptaron frente a las costas de Bahía Draque una embarcación tipo Eduardoño con 46 pultos que en apariencia contenían droga y donde iban tres tripulantes. Uno de los sospechosos de nacionalidad costarricense. Fue gracias a la pronta y contundente acción realizada Mar Adentro por el Servicio Nacional de Guardacostas. Estos sospechosos quedaron detenidos y la droga decomisada. Todo lo cual fue llevado hasta Quepos, en Punta Arenas, donde llegaron los agentes de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública para efectuar las pesquisas correspondientes. Los oficiales de la PCD revisaron los 46 pultos y determinaron que la droga ahí contenida era marihuana y cocaína, siendo 2,076 paquetes de aparente marihuana con un peso aproximado a 500 kilogramos cada uno, 28 paquetes de aparente cocaína con un peso aproximado a 1,000 gramos, así como 881 gramos de aparente marihuana. Mientras que la embarcación era una lancha rápida de 27 pies con dos motores, uno de 75 caballos de fuerza y otro de 200 caballos de fuerza. En tanto, los tres detenidos fueron identificados con los apellidos Rodríguez, de 34 años, este costarricense, quien cuenta con antecedentes por tráfico de drogas, Taylor Gutiérrez, de 44 años y Ruiz Moses, de 24, estos nicaragüenses sin antecedentes.